¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Cuál es la energía con la que hemos jugado? ¿Esa noche salta de entonces? Bueno, el rebote es un problema, lógicamente, y cuando juegas con un equipo como el Barça, pues más todavía, porque son muy grandes, son los mejores reboteadores ofensivos de la liga, la rebotea todo el mundo. En el momento en que fuimos capaces de controlarlo, yo creo que en la primera parte recibimos muchos puntos de ahí, de esas segundas opciones, incluso hubo alguna ocasión que defendimos cuatro posesiones consecutivas, creo recordar, sin duda. En el momento en que fuimos capaces de controlarlo, no solo le quitas opciones a ellos, sino que además nos permitió a nosotros hacer alguna canasta en contrata. No, no sé, iba aquí... Bueno, dañónos también otras veces, ¿no? Bueno, o Barça es un equipo boísimo y a ACB ten esto, ¿no? A ACB o que ten es que todos esos equipos, falamos moito da perda de nivel, y yo creo que o que fai diferente a nosa liga do resto das ligas, es que precisamente equipos chamados humildes, ¿no? Son capaces de batir a los grandes equipos, ¿no? Non pasa mejor en otras ligas como puede ser a liga grega o italiana o tal. Aquí sí pasa, ¿no? Aquí pasa, pero non só con nos, con otros equipos. Os equipos grandes teñense que empregar y moitas veces, pues, perden, ¿no? O de vez en cuando perden. Pero yo penso que fruto do nivel que teñen os equipos da liga en dese. Bueno, pues, non sé, o final é unha victoria máis, o que axuda a gañar confianza no proxecto, o que axuda a pensar que o camiño que estás a seguir é o correcto, a seguir evolucionando por ahí. Nos estamos ledos por gañar a Barcelona, pero estamos igual de ledos cando lleganamos a outro equipo. O importante é seguir sumando de cara a ese objetivo final, nada máis. ¿Un? ¿Carón? No sé, non me he fijado tanto como para poder juzgarlo de esa manera, non sabría dicirte. Creo que el Barça estuvo moi incisivo en la prima parte con todos esos rebotes de ataque, las penetraciones y demás, pero bueno, como suelen ser ellos, ¿no? Yo non me atrevo a juzgarlo como tú. ¡Gracias! 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 Gracias.